¿Amorosa? Bueno, creo que no, ¿verdad? En un principio creo que ese muchacho se va a portar medio mal, ¿no? Sí, la verdad es que es una historia muy buena, es completamente atípica, muy distinta a lo que nosotros hemos hecho en pareja, así que va a ser muy divertido porque ya lo verán, ya lo verán, ¿para qué les adelanto? Sí, está muy buena. Esta es la primera vez que Angelique Boyer regresa a las grabaciones de un melodrama en tan poco tiempo, a pesar de la pandemia. Antes de incorporarse a las grabaciones de esta historia, Angelique tuvo la oportunidad de conocer al que considera su sobrino, el hijo de su gran amiga, Fernanda Castillo.